¡Hey Extraordiners! Yo soy Paola del Castillo. En el 2004 se estrenó Los Increíbles, una película de superhéroes muy diferente de lo que estamos ahora acostumbrados con este subgénero y después de 14 años por fin ha llegado una secuela. En este video les daré mi opinión sin spoilers de esta película. Primero, ¿de qué va esta secuela? Los Increíbles 2 empieza justo donde terminó la primera película con el ataque del subterráneo y la familia Parr reuniéndose para combatirlo. Pero la premisa central de la cinta es que una poderosa empresa busca hacer que los super vuelvan a ser legales. Así que buscan la ayuda de Elastigirl para que se convierta en la cara pública del regreso de los super. Mientras tanto, Mr. Increíble se queda en casa a cuidar a los niños y al bebé. Y les tengo una buena noticia a los fans de estos personajes porque esta es una digna secuela a la original. El director Brad Bird, a quien tal vez identifiquen por haber dirigido El Gigante de Hierro, la primera entrega de Los Increíbles, Misión Imposible Ghost Protocol, Ratatouille, entre otras películas, vuelve a esta franquicia con una historia que lleva muchos años trabajando. Así que si bien, a mi parecer, no es mejor que la original, sí tiene una historia interesante que contar. En cuanto a la animación, se nota que han pasado 14 años desde que se estrenó la primera parte, porque en esta ocasión la animación se ve más fluida y las texturas también mejoraron mucho. Pero lo importante es que esencialmente se sigue sintiendo igual, porque aun cuando algunos elementos de la animación han cambiado y mejorado, los personajes tienen una personalidad que es coherente con la que vimos en la anterior, y todo el arte y la tecnología de este universo se ve igual, pero a la vez la exploran más al presentarnos más personajes, más locaciones y más poderes. Además del director, también regresó Michael Diachino a componer la música, y este compositor también hizo la música de Inside Out y Ratatouille para Pixar. Así que si recuerdan la primera parte de esta historia sabrán que tiene una identidad musical muy específica, y por estos elementos la película se siente familiar y es muy agradable volver a visitar este mundo. Otra cosa que me gustó mucho de esta película son las secuencias de acción porque son espectaculares. El uso de la cámara y la forma en la que estas escenas transmiten la velocidad y fuerza de lo que está pasando es todo un logro. Especialmente una escena que involucra un helicóptero y la forma en la que presentan la ciudad es todo un espectáculo. Lo que mencionaré que no me gustó tanto de esta película es su villano. El villano en esta ocasión es el raptapantallas y es la parte más floja de la cinta porque es bastante predecible adivinar su identidad. En la primera película tuvimos a Síndrome como el villano principal, un personaje que era más difícil de anticipar su identidad y del cual teníamos sus motivaciones e intenciones claras. Pero en este caso no es así y es mucho más interesante ver la aventura que la conclusión. Esta película la vi con una audiencia predominantemente adulta y como con muchas películas de Pixar, el humor sirve tanto para adultos como para niños. Sí hay más humor dirigido al público infantil, pero nunca sentí que estuviera viendo una película que ya no estuviera dirigida para mí porque aunque sí tiene momentos muy graciosos, también explora bien las dinámicas familiares, lo cotidiano, los roles de género y el manejo de la opinión pública. Pero de igual manera creo que los niños se la pasarán muy bien con las secuencias de acción y el humor, especialmente todo lo centrado en Jack Jack, quien definitivamente se lleva la película. Considero que el trabajo de doblaje está bien realizado, solo no me gustó que hay unas cuantas palabras que se nota la adaptación para la audiencia mexicana porque quedan muy fuera de lugar con la estética y la forma en la que se expresan estos personajes, pero esos ajustes son mínimos y no afectaron mi experiencia total. Finalmente aprecio mucho que la primera película haya estado centrada en Mister Increíble y esta secuela en Elastic Girl porque se siente diferente y trata temas nuevos, manteniendo la dinámica familiar como el punto central. Y como esta película sucede tan cerca de la primera parte, sí les recomendaría ver nuevamente esa antes de ver esta secuela. Personalmente a mí sí me gustaría ver más películas de Los Increíbles, solo espero que no tarden otros 14 años. En fin, esta fue mi opinión sobre Los Increíbles 2, pero cuando ustedes vean esta película, díganme en los comentarios qué les pareció. Para más nerdes, suscríbete a este canal y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinero? Adiós.